Boca le ganó 5 a 1 a Arsenal por la Superliga. Carlitos Tevez metió un golazo, la gente pidió para que sigan Boca y en exclusiva. Para ESPN Redes tenemos la canción para el Apache. Un Apache en Buenos Aires, Carlos Tevez, fuerza y coraje, tambalache, pobreza y sueños, orgullo, crack, triunfar tan bello. Un Apache en Buenos Aires, Carlos Tevez, fuerza y coraje, tambalache, pobreza y sueños, orgullo, crack, triunfar tan bello.